Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Juan. Es el primero, ya vi. Somos los primeros, ¿verdad? Sí, así parece, madrugamos. Así es, vamos a esperar entonces a ver si... Se conectan sus compañeros, ¿verdad? Para poder iniciar con el tema del día de hoy. Gracias. Bienvenido, Boris. Bienvenido, Boris. Bienvenido, Boris. Benvenido. Bienvenido, Boris. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, verdad, a esta sesión que es la sesión 11, verdad. Ya estamos al filo de la semana 3 y solo nos falta un tema para finalizar la tercera semana de este curso de Excel Intermedio. Primeramente, pues, este, espero que hayan tenido ya la posibilidad de revisar la plataforma y si no, pues, verdad, los que ya pudieron verla, pues, si traen alguna duda, pues, la vamos a disipar acá y los que no lo han visto, pues, para poner bastante atención y ver que el tema es bastante sencillo, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema protección y seguridad en Excel. El objetivo de la sesión es que al finalizar ustedes sean capaces de realizar diferentes formas de protección o proteger de forma diferente la información de las hojas de cálculo y libros de trabajo de Excel. Tenemos que ir viendo que los temas que nosotros estamos viendo, de qué manera ustedes les ayudan al mejoramiento del tratamiento de información en sus trabajos. Si bien es cierto, esta es una modalidad muy, muy, pero muy utilizada en donde usted puede compartir sus archivos de Excel, ¿verdad? Y restringirle el uso de ciertas, o modificación, perdón, de ciertas celdas a las personas que van a ver sus hojas de cálculo. Otra también, este, cualidad o, digamos, característica que puede tener ese tipo de, de procedimiento es que les va a ayudar a mantener de cierta manera o en gran manera, ¿verdad? La seguridad e integridad de la información de los datos que ustedes manejan, ¿verdad? Así hincapié en el grupo anterior, por ejemplo, les decía, suele darse en ocasiones de que hay empresas que manejan en un mismo departamento distintos niveles de salario, por ejemplo. Entonces, ellos dentro de su normativa, más que todo las empresas privadas, las públicas. Pero también puede darse en las públicas. Entonces, solo que en las públicas, como existe el derecho a la, a la verificación de la información, entonces ahí se complica esa situación. Pero en las empresas privadas suele darse de que a veces en el mismo, en el mismo departamento, personas que hacen lo mismo suelen tener diferentes salarios, ¿verdad? Entonces, son políticas que maneja la empresa. Y, por consiguiente, las hojas de las planillas, por ejemplo, no pueden andar ahí de mesa en mesa, mucho menos de mano en mano. Entonces, muchas de las empresas tienden a mantener esta información lo más, de forma prudente, manejarla de forma prudente, ¿verdad? En donde no sean exhibidas, ¿verdad? Porque es información de la empresa. Y si esto pues se sale fuera de la empresa, pues puede ser robo, un cierto tipo de, de, de robo, ¿verdad? Cuando la información es clasificada en diferentes estratos de las diferentes empresas. Entonces, ojo con eso, que es por esa razón que nosotros podemos darle este nivel de seguridad. Muy bien. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente, digámoslo así, las fórmulas. Vaya. Como les decía anteriormente, nosotros podemos crear una hoja de cálculo, un libro, perdón, y agregarle y configurarlo de tal manera que nosotros tengamos seguridad en ese libro. O sea, no lo va a abrir cualquier persona que no tenga acceso a mis contraseñas. ¿Estamos? Esto, como les digo, es parte de la administración de los archivos y documentos de Excel, ¿verdad? Ya que con esto le estamos infringiendo cierto nivel de seguridad a los, a nuestras hojas de cálculo. En este tema se explican diversas formas de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. ¿A qué se refiere con esto? O sea, usted protege sus libros y usted así también los puede distribuir. Yo ponía un ejemplo hoy en la mañana, hoy, hoy en la tarde, perdón. Digamos, yo soy el, el encargado del área de contabilidad, ¿verdad? Y a mí mi jefe, el, de la administrativa me pide que le envíe, este, lo que es la nómina de los salarios que se van a pagar a fin de mes. Entonces vengo yo, ¿verdad? Yo preparo la documentación, preparo eso en una hoja de cálculo y se la voy a hacer llegar a mi jefe. Hoy con los, con el envío de correo electrónico, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero si mi jefe me dice, mire, le necesito el archivo, ¿verdad? Hágamelo llegar con otros documentos y además de eso tengo que mandarle otra cierta documentación digital, pues se la hago llegar a través de una pendrive. Si digamos yo, este es un caso hipotético, en el caso de que yo se lo diese a un asistente de mi, de mi área, entre yo al momento entregárselo al, al, a mi asistente, hasta ahí tengo seguridad de que nadie ha abierto el archivo, pero desde donde él lo lleve hacia donde está mi jefe, ¿verdad? Ahí no sé si pudo haber parado en alguna computadora, haber extraído una copia y haberse lo llevado directamente al jefe, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahí es cuando nosotros hablamos de la extracción de información clasificada. Entonces, si mi jefe ya sabe de que se le va a hacer llegar esa USB con información, también debe de saber él de que tiene contraseñas. Entonces esas contraseñas ya nosotros mismos se las hacemos llegar por otro medio, de manera tal de que esos archivos no vayan a ser abiertos por ninguna otra persona. Pero como les digo, este es un caso hipotético. Hoy en día, con enviarlos por correo electrónico, de correo electrónico a correo electrónico, hay un gran nivel de seguridad también. Pero les ponía este caso, ¿verdad? Ya que todavía puede darse que en algunas empresas suelen, se den, se den este tipo de situaciones. Además, imagínense que yo a mi asistente le digo, mira ahí de la USB, copia este y este archivo a tu máquina para que tú lo trabajes, ¿verdad? Y si él hace, no hace la indicación que se le da, ¿verdad? Entonces, como les digo, estamos asumiendo un caso hipotético, ¿verdad? Entonces esa persona no va a poder tener acceso a ver el contenido de los archivos que tienen contraseña de forma general. Muy bien. Vamos con el siguiente elemento. Dentro de lo, dentro del manejo de contraseñas en este, en esta modalidad de Excel, quiero comentarles que existen tres niveles de advertencia. Y realmente estas advertencias, más allá de una advertencia molesta, digámoslo así, son como criterios para que usted pueda decidir si realmente ponerle o no contraseña, ¿verdad? Porque realmente nos hacen ver dos o tres perspectivas acá que hay que tomarlas muy en cuenta. La primera dice, si olvida o pierde la contraseña del archivo de Excel que usted ha creado y que le ha puesto una, un nivel de seguridad contraseña de contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Fíjese bien, Microsoft en ningún momento le va a poder decir, mire, realiza este procedimiento y le vamos a dar la contraseña o para que la cambie. No. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros pensemos a la hora de ponerle contraseña a los archivos. El segundo nivel de advertencia dice, no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, tales como, oiga bien, tarjetas de crédito, número de seguro social e identificación de empleados, entre otros. Este tipo de información se debe de pensar dos veces y se le va a poner contraseña porque obviamente no solamente está jugando con información que usted procesa, sino que con información de terceros. ¿Sí? Obviamente eso en la práctica es muy poco probable que se haga. Por ejemplo, que alguien le diga, mire, préseme su tarjeta, le voy a llevar un récord. No se puede. Inclusive hoy en día hay una recomendación muy buena que hacen los bancos con este tipo de, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Es que si usted va a pagar en un restaurante o en un bar o en algún lugar, usted exija que le lleven el post para que usted pague. Porque a veces suelen darse ocasiones en donde las personas dan la tarjeta teniendo como la confianza con el, con el, con el lugar, ¿verdad? Onde están ellos consumiendo y pues hay personas que se tienden a aprovechar, ¿verdad? Y conocí el caso de una persona de que le pasó algo similar, ya había pagado es una cantidad y el banco le, al mes le cobró la misma cantidad y del mismo lugar, ¿verdad? Entonces al final perdió el doble de dinero. Por esa razón es de que se le recomienda a la gente de que, si, que no, que vaya al lugar donde se va a pagar o que le lleven el post, ¿verdad? El post o el aparatito para que le puedan, para que usted pueda cancelar, ¿verdad? El número de seguro social porque se puede dar a, 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 el, en la tarea de personas que tienden a clonar esta información, ¿verdad? Identificaciones de empleado, por ejemplo, el DUI y el NIT. Bueno, más que todo el DUI, ¿verdad? Son informaciones que no, no, no deben de ser, este, no deben andar de, de boca en boca. Y el último es la protección a nivel de hoja de cálculo. No está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Como les digo, esos tres criterios de advertencia. En el caso del último es que yo bloqueo la hoja, pero realmente al final no tiene un grado de seguridad porque la información se ve. Solamente ahí lo único que no se puede hacer es modificar lo que está ahí. Esto sí estaría bien, por ejemplo, en un centro educativo, ¿verdad? Donde algún alumno captura o logra hacerse de una, de una nómina de notas, por ejemplo, de registro académico y quiere hacer una modificación a sus notas, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí si no lo va a poder hacer. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Ahorita estamos viendo los, el tópico, ¿verdad? De, de la seguridad dentro de Excel. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Se va comprendiendo. Me gustaría también saber si más de alguno de ustedes ya ha realizado configuraciones de protección de libros en Excel. ¿Verdad? No sé los compañeros por acá. No. Ok, Mario. Gracias. En el caso de proteger los libros, Mario y los demás compañeros, es algo muy, pero muy sencillo. ¿Sí? Pero como les digo, esto le da un cierto grado de seguridad a nuestros archivos. Como les digo, no toda la información tiene que estar disponible para todos los de la empresa. ¿Sí? O como por ejemplo, imagínense que le paguen cierta cantidad a una persona más que a una. Entonces ya hay esa función. O, o por ejemplo, en este mes a alguien le pagaron más que al otro, ¿verdad? Porque se esforzó más en horas, en horas extras que la otra persona. Entonces también se pueden generar diferentes conflictos. Por esa razón es que es importante el salvaguardo y manejo discreto de la información. Fíjense que cuando, cuando llega el momento de enviar su hoja de cálculo de Excel, es importante proteger los datos que se están compartiendo. Usted puede compartir sus datos, pero eso no significa que debe ser cambiado por otra persona. Por eso les decía, usted puede permitir el manejo de un libro. ¿Sí? Si usted lo da en blanco, por ejemplo. Pero si usted va a enviar una información y usted necesita que alguien le agregue otro, otra cierta cantidad de información sin modificar la que ya está. Entonces, este, ahí está bien, ¿verdad? Eso es lo bueno de hoy en día, que se pueda trabajar este tipo de situaciones en la nube. Porque así el que comparte el documento, ¿verdad? Puede estar atento a las modificaciones. Por ejemplo, puso 15 de los 30 campos que se van a agregar y alguien modificó uno. Entonces, ahí se ve que alguien modificó X o Y celda y el, y el administrador del archivo puede ver, no, esto no le permitía a cierta persona modificar. Se le sanciona y se le llama la atención y se restablece el, el dato modificado o alterado. ¿Sí? Las hojas de cálculo contienen a menudo información esencial que no debe de ser modificado o retirado por otras personas. Es por eso que Excel, en este caso, nos agrega la función de proteger nuestros libros. Y con esto voy a concluir para ya poder entrar a lo que es la práctica. ¿Sí? Hay tres principales técnicas que debemos aprender. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este, en este, en esta presentación, acá hay un ir al artículo. Esta parte que estamos viendo acá viene de este artículo que yo he tomado, que yo he puesto a bien, dejárselos acá, para que ustedes lo estudien y lo analicen después de clase. ¿Verdad? Yo he tomado solamente este extracto, ¿Verdad? Para luego ir al ejercicio. Entonces, ¿Cuáles son esas tres técnicas? Sí, podemos llamarlas técnicas, más sin embargo, en el tutorial se les llaman así, pero realmente a mí sería más que todo tres formas. Y fíjense bien, las tres formas las puedo ocupar en el mismo libro. Son aplicables en un mismo libro. Veamos la primera. Contraseña protege libros enteros para evitar que se abra por usuarios no autorizados. Esta es el colocar una contraseña general al libro. O sea, el archivo de Excel, pues, ¿Verdad? Usted le pone una contraseña y solamente quienes sepan la contraseña lo van a poder abrir. ¿Sí? Esta es la primera configuración, digámoslo así. Segunda configuración. Proteger hojas individuales y la estructura del libro. Para evitar que la incensión o la eliminación de las hojas del libro. Imagínese que usted manda un libro y lleva cinco hojas. Sí, el libro tiene cinco hojas y usted no quiere que nadie le modifique, ni que le elimina, ni que le agregue. Entonces lo hacemos a través de la segunda forma. Protección de estructura del libro, del libro. Y la tercera es proteger celdas para específicamente permitir o no permitir cambios en las celdas claves o fórmulas en la hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, yo mando una hoja de cálculo y he especificado una o tres columnas con fórmulas. ¿Verdad? Yo las puedo fácilmente bloquear para que la persona no entre a modificar ninguna fórmula. ¿Sí? Ingreso los datos que tienen que ingresar y me puede devolver el libro ya con la información agregada. Pero esos elementos no se modifican. ¿Estamos? No sé si hasta acá hemos entendido. Ahorita ya voy con la demostración, ¿verdad? Pero con la teoría no sé cómo, si se ha logrado entender. ¿Sí? ¿Verdad? Los conceptos más que todo. Sí, hay protecciones en las cuales, por ejemplo, cuando nos envían un Excel, tú no lo puedes modificar porque está protegido. Te imagino que a eso se refiere. Correcto, Mario. Así es. Y las protecciones están en tres niveles. En todo el libro es el nivel más alto porque no se puede ni siquiera ver, ni siquiera modificar. ¿Proteger estructura? Ahora, sí podremos modificar algo de las hojas, pero no podremos ni eliminar hojas, ni agregarlas, ¿verdad? Ni mover el orden. Digamos, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo no puedo mover el cinco antes del uno. No, no se puede. Y el tercer nivel es la protección de hojas, perdón, de celdas, en donde un grupo de celdas no pueden ser modificadas. Entonces, si se ha entendido con la práctica, ok, gracias, Rebeca. Vamos entonces a lo que es el ejercicio. Bueno, el ejercicio, créanme que me puedo tardar mucho más en cómo se llama, en explicarlo, que, perdón, en configurarlo, que en todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Porque son muy cortos los pasos, ¿sí? ¿Me confirman si ven ya mi, mi, mi ventana de Excel, por favor? Sí, se mira. Ok, gracias, Roxy y Juan. Muy bien. Bien, piensa que yo acá tengo una base de datos de empleados en donde tengo el número del ID, el apellido, el nombre, la administración, cargo, salario, este descuento, esto de bonos, el salario neto, fecha de comienzo y fecha de nacimiento, ¿sí? Ok, realmente aquí, ninguno de estas tres fichas me interesa, sino que me interesa el contenido en específico, porque lo que yo necesito ahorita es salvaguardar la información, ok, porque yo la voy a hacer llegar a otra persona y obviamente voy a necesitar, ¿verdad? Voy a necesitar de, de que la persona reciba íntegramente la información que yo le estoy enviando, ¿sí? Entonces, el concepto claro de la seguridad es ese concepto en donde nosotros preveemos que las personas a las cuales el archivo va a tener alcance no lo puedan ver. Ese es el primero que vamos a hacer, ¿ok? Ok, sí, y luego les explico cómo se jugó con esta, con esta situación por acá. Muy bien, lo voy a hacer despacio y ustedes me dicen si, si hay alguna pregunta al momento de, para realizar la configuración de proteger un libro. Este es el libro, este es el libro, base de datos, desk y bono, ¿sí? Esos son, ese es mi libro de Excel. Voy a protegerlo todo, ¿ok? Para realizarlo me voy a venir no a las pestañas, ¿sí? Sino que al menú archivo y le voy a dar un clic, ¿sí? Luego de que estamos, ahí donde se puede ver el backstage. Esto que ustedes están viendo acá, se conoce como backstage, ¿sí? Es lo que, lo que en teatro se conoce como trasbambalina, ¿verdad? Entonces aquí, de todas las opciones, nos vamos a ubicar en la opción información, ¿ven? Sí, y vamos a dar con esta ventanita del lado derecho. Aquí vamos a ver un montón de información del archivo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, tenemos en primera instancia, una opción que se llama proteger libro. Y dice, controla el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este libro. Y como lo que queremos hacer es proteger el libro, le vamos a dar un clic. Vea, acá tenemos siete opciones, ¿sí? Abrir siempre como solo lectura, cifrar con contraseña, proteger hoja actual, proteger escritura del libro, restringir el acceso, agregar una firma digital y marcar como final, ¿sí? Este marcar como final tiende a ser similar con la opción de siempre modo lectura, ya que cuando lo abrimos para esta forma, siempre se va a abrir en modo lectura. Bueno, ok, el que me interesa ahorita es el que usemos cifrar con contraseña, ¿sí? Entonces le vamos a dar un clic y vamos a ver esta ventanita. Vea, yo traigo preparado lo siguiente, ¿sí? Yo, para evitar, ¿verdad? Como yo soy un ser humano y tiendo a olvidar, ¿verdad? Yo creo un archivo que solo sé yo dónde lo puedo encontrar, ¿verdad? Y hago esta estructura. No sé si la alcanzan a ver bien. Sí. No sé si la alcanzan a ver bien. O no se ve, ¿verdad? Creo que no se ve. No, no se ve. Vale, díganme ahora. Ahora creo que sí se tiene que ver. Sí. Ok. Yo hago esto, miren. Le pongo un nombre que solamente yo sé, porque yo sé para qué lo voy a utilizar. Y dentro de ella pongo lista de archivos y contraseñas. Entonces pongo una columna donde va a estar el nombre del archivo y una donde va a estar la contraseña. Y esto lo hago porque así yo puedo tener control de mis contraseñas. Entonces digamos que yo le pongo QWERTYMSYSTEM con estas dos mayúsculas y estas dos mayúsculas también. Y estos cuatro números. Entonces yo primero la escribo. Y ahora puedo venir a mi Excel. ¿Se ve el Excel donde está para poner la contraseña? Sí, sí se ve. Ok, entonces aquí pego la contraseña una vez y me la voy a volver a pedir por segunda vez. Y le doy, ¿verdad? La segunda vez la contraseña y le doy a aceptar. Y vean que ya me quedó esto. ¿Cómo se requiere una contraseña para abrir el libro? Entonces retrocedo, guardo. Y ahora yo puedo salir del libro. Sí. Y ahora lo voy a volver a abrir. Este paso creo que no lo van a ver ustedes. Pero si van a ver el siguiente. Esto van a ver ustedes. ¿Ok? ¿Se fijan? El libro lo he vuelto a abrir. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué ha sucedido con el archivo de Excel? Está protegido con contraseña. Correcto. Entonces debemos de colocarle la misma contraseña. ¿Verdad? Para que podamos ingresar. ¿Sí? Y ya estamos. Ya está la información que nosotros tenemos ahí. ¿Verdad? Entonces. Ese es más que todo. El nivel de seguridad. El más alto que se tiene. Cuando nosotros trabajamos con nuestras hojas de cálculo. En Excel. Preguntas. Preguntas. Con el procedimiento. Bien sencillo. ¿Sí? Veamos. ¿Cuáles serían los pasos? Voy a colocar acá. Pasos. Número uno. Obviamente antes de eso. Tenemos que tener el archivo creado. Paso número uno. Entonces tendría que ser. Ir. Al menú. Archivo. Paso dos. Dar clic. En. La opción. Información. ¿Cuál es el tercer paso? Paso. ¿Cuál es el tercer paso? Seleccionar. Guardar con contraseña. Sería. Seleccionar la opción proteger. Proteger libro. ¿Sí? ¿Verdad? Luego de que nosotros estamos ahí. Damos clic. El cuarto paso. Bueno. Ahí tendría que ser. Dentro del mismo paso. Seleccionar. La opción. ¿Cuál era la opción? Cifrar. Con. Contraseña. Escribir. La contraseña. Una vez. Y el sexto paso. Escribir. La contraseña. La misma. Contraseña. Una segunda vez. Y el séptimo paso. Para que se aguarden los cambios. Dar clic en guardar. Esos son. Los pasos a seguir. Para. Nosotros. Darle. Protección. Al libro. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? De mi parte no. Gracias Juan. ¿Qué dicen los demás? No. Todo bien. Ok. Gracias Boris. Mario. Se entendió. ¿Verdad? Sí. Es. Es un procedimiento. Muy. Pero muy. Muy sencillo. Ok. Sí. Ok. Ahora vamos a ver. Este fue un ejercicio práctico. Este si gustan. Se los puedo mandar. ¿Verdad? Para que lo practiquen. ¿Verdad? Se los voy a mandar. Sin salario. ¿Verdad? Y. Para que ustedes. Pues puedan. Practicarlo. ¿Verdad? Tenemos esta base. De datos. Las voy a explicar. Esta información. Yo se la di. Esta. Esta. ¿De dónde sale? Sale de la pestaña. Mira. Es la misma plantilla. Está el salario. Pero aquí le ponemos. Y es AFP. Fondo social. Y anticipo. Que aquí en esta. En esta. En esta nómina. Solo tres personas pidieron anticipo. Y entonces. Obtuvimos. El. Total de descuento. Que es este. ¿Sí? Y el bono. El bono. Se aplicó. Basado en una función. Sí. Si el salario. Era mayor. O igual que 600. Se le iba a dar un bono. De 100 dólares. A cada empleado. Si el salario. Es menor. Si no. Si no cumple. Con ser mayor de 600. Entonces. Si es menor. Entonces. Se le van a dar. 50 dólares. ¿Verdad? Y esto. Va. Acá. ¿Sí? Estamos. Entonces. De ahí es donde salen. Yo les voy a dejar. ¿Cómo se llama? Esta línea. Para que ustedes vean. Cómo es que se sacaron. Estos elementos. De las. De las otras hojas. ¿Sí? ¿Cómo llamo yo de aquí? ¿Cómo me llevo yo este dato? Para acá. Eso es bien sencillo. Voy a borrar esto. Miren. Lo voy a borrar. ¿Sí? Para yo traerme. Para esta columna. Este valor de descuento. Hago lo siguiente. Fíjense bien. Abro el signo igual. Y cuando el cursor. Este parpadeando. Me voy a venir. A la ficha. A la hoja de cálculo. Descuento. Y le voy a dar un clic acá. Y si se fijan. En la hoja de fórmula. En la. Perdón. En la barra de fórmula. Dice. Igual. Disc. Que es el nombre de la hoja. Signo de admiración cerrado. Y el. Y la letra. Y el número. De la celda a la que estoy haciendo referencia. Si yo doy enter. Automáticamente aquí. Me aparece. Solamente es como que lo esté llamando. Mandando a llamar. ¿Sí? De. De una hoja. A otra. ¿Sí? Aquí no estoy haciendo ningún cálculo. ¿El cálculo dónde se está haciendo? Se está haciendo acá. Porque si yo borro esto. Miren. ¿Ven? Entonces se hace como algo automatizado. ¿Ven? Ya aparece 108 nuevamente. Y vamos a hacer lo mismo con los bonos. ¿Ven? Ponemos el signo igual. Me voy a bono. Bono. No. A bono. Y le doy clic acá. Y le doy enter. ¿Sí? ¿Y aquí qué es lo que me tocaría? Solamente arrastro. ¿Ven? ¿Sí? Y no tuve que hacer absolutamente nada. Porque ya se hizo esto acá. ¿Ven? ¿Sí? Eso es lo que se ha hecho en este ejercicio. Yo lo que voy a hacer. Es que le voy a borrar esto. Y los salarios. Y ustedes van a completar la información restante. ¿Ok? Para que ustedes lo practiquen. Y me lo van a enviar con. Con contraseña. ¿Sí? Ya les voy a dar la contraseña que ustedes van a ocupar. Veamos. Sería. Ahorita les voy a guardar el archivo. Para que. Veamos. Voy a quitarle la protección. ¿Verdad? Ah. Ah. Una cuestión. Se me había olvidado. Si ustedes le quieren quitar la contraseña. Al libro. ¿Sí? Este libro tiene contraseña. Todavía. Si ustedes se la quieren quitar. ¿Sí? Tiene que venir a archivo. Información. Y volverle a dar clic. Aquí donde dice proteger libro. Y cifrar. Y fíjense bien que aparece. Unos puntitos. Como que ahí está la. Eh. Contraseña. Entonces usted lo único que va a hacer es esto. Va a borrar. Y luego le va a dar clic en aceptar. Y automáticamente. Excel ya no tiene. Este archivo ya no tiene protección. ¿Sí? Estamos. Le voy a poner aquí. TR. TRT. Práctica. ¿Verdad? Y lo voy a guardar aquí. Y ya se lo voy a enviar. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Vamos con las. Con la segunda. La tercera. Se la voy a dejar de tarea. Para que lo investiguen ustedes. Bueno. La primera forma de. 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 La contraseña. Dijimos. Es a través de archivo. Información. Proteger libros. Cifrar con contraseña. Poner la contraseña. Dos veces. Aceptar y guardar. Bueno. Ahora. Si yo quiero proteger. La integridad del libro. Imagínese que yo se lo doy así a usted. Y usted me lo entrega. Por ejemplo. Así. Voy a poner un ejemplo. Así. ¿Verdad? Y movió descuento para acá. Y base de datos para el final. Y. Y. Fue un solo. Desorden. ¿Sí? Para evitar eso. ¿Sí? Para evitar ese tipo de situaciones. ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos entregarle a alguien solo de lectura. Fíjense bien. Solo de lectura. Para que lo vea. Me voy a ir a. Vamos a irnos. Viendo. Que. En el área de. Revisar. Tenemos una sección de proteger. ¿Sí? Si le damos proteger hoja. ¿Sí? Nos va a. A mostrar estos elementos. ¿Sí? Dice aquí. Proteger hoja. Y contenido de celdas bloqueadas. ¿Sí? Vamos a proteger ahorita el libro completo. Este. Para que no se. No se modifique. ¿Ok? Si lo hacemos acá. Le vamos a poner una contraseña sencilla. Del 1 al 6. Y le damos a aceptar. Y nos va a pedir otra vez. Del 1 al 6. ¿Sí? Para ver. Si yo intento. Eliminar. Una celda. ¿Sí? Me dice. La celda o el gráfico. Que intenta cambiar. Están. En una hoja protegida. Realizar un cambio. Para realizar un cambio. Perdón. Desproteja la hoja. Es posible que se le pida. Que escriba una contraseña. Entonces. Ojo. Si yo no sé. La contraseña. Entonces. Yo no voy a poder. ¿Verdad? Realizar. Ninguna. Modificación. Al libro. ¿Vean? Pero ahorita yo solamente he protegido. Base de datos. ¿Sí? Descuento y bono. Mira. ¿Sí? Están desprotegidos. Entonces se puede hacer lo mismo. ¿Sí? 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 Y vean. Uy. ¿Sí me quedé? Ahora sí. Ya no puedo modificar ningún valor. Y mi archivo está solo como modo. Lectura. ¿Sí? Pero todavía puedo mover las. Las hojas. ¿Vean? ¿Sí? Todavía las puedo mover. Vamos a desproteger los libros. Vamos a desproteger este. Desproteger. Este también. Y la base de datos. Hoy sí podemos modificar. ¿Vean? Excelente. Ahora bien. Para proteger todo. ¿Sí? Está esta opción. Este es para proteger el libro. Vaya. En el anterior caso. ¿Sí? La protección que tenía era para abrir el archivo. Para que no se vea la información. ¿Sí? En este caso. El proteger el libro. Va a impedir que se pueda. Realizar cambios en la estructura del libro. Eso es de los datos. Mover. Eliminar. O agregar hojas. Que son estas que están acá. Por ejemplo. Si yo le doy click al signo más. Se agrega una hoja. ¿Sí? Entonces lo que queremos es proteger todo el libro de modificaciones. Entonces le damos click acá. Y le damos la contraseña más difícil. ¿Verdad? Y le damos aceptar. Pero con el chequecito aquel de estructura. Seleccionado. Y le damos aceptar. Ahora bien. ¿Vean? Podré borrar. Información de las celdas. Pero no voy a poder mover ninguna de ellas. Ni mucho menos eliminarlas. Miren. ¿Sí? O sea que así como yo se los voy a dar acá. Así me lo tienen que mandar ustedes. ¿Sí? Y está como les digo. Protegido. En la estructura. Ojo. En la estructura. Aquí estamos hablando de las hojas. Por ejemplo. Ahora sí le puedo agregar hojas. ¿Vean? Y yo no. Y estas opciones no estaban contempladas. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Ok. Y esta es la que les va a quedar a ustedes de tarea. Que es permitir editar rangos. ¿Sí? Aquí vamos a escribir. Por decirlo así. ¿Verdad? Rangos desbloqueados mediante contraseña cuando la hoja está protegida. O sea, esta. Veamos. Vamos a ver si nos funciona. Pero quiero que lo investiguen ustedes. Vamos a seleccionar este rango. ¿Vean? Le vamos a dar permitir acá. Entonces le vamos a dar nuevo rango. Y ya aparece aquí. Y le vamos a poner una contraseña. La más difícil. ¿Sí? Y le damos aplicar. Y le damos aceptar. Si yo borro todavía se puede. ¿Vean? Todavía se puede. Pero ahora sí protejo la hoja. Le voy a dar uno, dos. Aquí lo voy a poner al revés para no. No hacerme complicaciones. ¿Ok? Veamos. ¿Esto se puede borrar? No. ¿Vean? ¿Esto se puede borrar? Se puede borrar o modificar solo con contraseña. ¿Vean? La celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escribe la contraseña para modificar. O sea que para poder modificar o editar, para tener permiso, perdón, de modificación, tengo que tener la contraseña. ¿Sí? Ahí está. Miren, la contraseña era la más difícil, ¿Verdad? Y ahí está. Entonces ahora que ya le puse la contraseña, puedo darle Enter y puedo modificarlo. ¿Sí? ¿Vean? Pero porque ya prácticamente retiré la seguridad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ustedes van a investigar. Sí, esta es una pequeña tarea que les voy a dejar. Ahí en el chat se lo voy a poner. Vamos a investigar, investigar cómo bloquear hojas de forma parcial. ¿Ok? Celdas que contengan fórmulas o funciones que no se deseen modificar. ¿Ok? Esa va a ser la tarea. La voy a, la voy a grabar por acá. Para que se logre ver por acá, para los que no han ingresado. ¿Verdad? Esa sería la tarea. ¿Verdad? Concerniente al, para el día de hoy. Y este, después del ejercicio, ¿Verdad? Que hemos visto. También, bueno, por ahí les comparto, ¿Verdad? Que se hace desde el menú archivo, opción, información. Y luego tenemos esta ventanita para poder, este, proteger nuestros libros. ¿Ok? Como referencia, ¿Verdad? Antes de que finalicemos. Les voy a compartir la retroalimentación de hoy. ¿Verdad? Y, eh, podamos, eh, hacerlo todos juntos. ¿Ok? Muy bien. Este, le voy a pedir de favor de que ingresen al siguiente enlace. También se los voy a proporcionar por, eh, por WhatsApp. Para los que están más, más a la mano en WhatsApp. ¿Verdad? Así es que, les pido que por favor ingresen. ¿Verdad? Y me esperen ahí un momentito. Solamente hay uno. Ha ingresado uno nada más. Dos. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Ya van tres, cuatro, cinco, excelente. Les agradezco seis. No sé si va a ingresar la otra persona porque somos ocho. Muy bien. Vamos a hacerlo, eh, con las seis personas porque creo que la otra persona ya no sé si pudo ingresar. ¿Verdad? Vamos a iniciar entonces. Eh, igual, ¿Verdad? Le va a aparecer una pregunta. Ustedes deberán contestar en un máximo de quince segundos. Hay preguntas donde ustedes deben seleccionar una de tres y hay una que le va a aparecer que tienen que seleccionar. Ok, Susana, la vamos a esperar. Sí. Hay una donde ustedes van a escoger un orden, pero igual va a depender de la pregunta. Esa no lleva tiempo. Vamos a esperar. Creo que Susana es la número siete. Me confirma, Susana, cuando ya haya entrado. No sé si está teniendo problemas ahí con el ingreso, Susana. No sé si está teniendo problemas ahí con el ingreso, Susana. Bueno, si no puede ingresar, no hay ningún problema. Vamos a, vamos a, ok. Ya puso su nombre. Creo que les pedí a su nombre. Ok, le voy a dar unos segunditos más. Bueno, vamos a ingresar. Vamos a iniciar ahorita con la primera pregunta. La primera pregunta dice. ¿Qué se necesita para dar seguridad a un libro de Excel? Vea las, las opciones y seleccione una. Tiene quince segundos. Cinco, cuatro, tres, dos. Ok. Muy bien. Si están viendo en pantalla conmigo, ¿verdad? La respuesta correcta es una contraseña. Excelente. Todos contestaron bien. Vamos con la siguiente. Ahora bien, considera la importancia de cada advertencia. Aquí usted va a seleccionar cuál considera que es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Debe seleccionar en las, las tres opciones. Hagámoslo. Esta no tiene tiempo. Vaya, contestó uno. Uno. Muy bien. ¿Qué pasó con los demás? Tienen que leerlo, ¿verdad? Y ver cuál consideran que es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Van tres. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Faltan dos. Cinco. Y falta una persona. Seis. Muy bien. Vaya, fíjense que en el caso de acá, quiero comentarles de que está en un orden diferente. El primero, el que tiene que tener, el que debe ser el primero, perdón, es olvidar la contraseña. Acuérdense. El segundo es el que ustedes han puesto como tercero. No asumir que usar la contraseña es 100% seguro. Y el tercero es el que han puesto de primero. El nivel de seguridad de la hoja no está pensado como seguridad. Pero este no es evaluado. Así que viene la pregunta que sí es evaluada. Vamos con la última pregunta. ¿Listos? Vamos. La pregunta dice. ¿En qué parte se encuentra la configuración de la contraseña de Excel? Escojan una de las tres opciones. Tienen 15 segundos. Diez. 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien. Creo que se nos quedó uno por ahí. Veamos. Se quedó alguien por ahí. Y tuvimos un error con el tiempo. Pero ya le voy a preguntar por ahí qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Tuvimos un pequeño problema por ahí. Y en el tablero quedamos de la siguiente manera. Hugo, Roxy y Juan se llevaron los primeros tres lugares. ¿Verdad? Así es que solo voy a corroborar el error de la segunda. Vaya, aquí estuvo. Miren. Uno contestó que estaba en la pestaña inicio. Y cuatro contestaron que estaba en la pestaña. Perdón, en el menú archivo. Y esta era la respuesta correcta. ¿Verdad? Muy bien. Si no hay. No sé si hay alguna duda, señores. Vaya, solamente comentarles, ¿Verdad? Antes de que finalicemos. De que deben de realizar el ejercicio que se encuentra. En la plataforma. Y realizar. Creo que para este día no hay. Déjenme confirmarles. Porque creo que no hay laboratorios. Solo hubieron uno, dos, solo tres laboratorios. Hubieron esta semana. ¿Verdad? Espero que ya los haya finalizado. ¿Sí? El laboratorio 3 del 3.8. Creo que incluía preguntas del día de hoy. Y mañana estaríamos viendo consolidar datos en hojas de. En varias hojas de cálculo. Ese sería el tema. De la clase de mañana. ¿Sí? Por favor, recordarles y recalcarles de que deben de realizar las diferentes actividades, ¿Verdad? Si tienen alguna duda, háganla por medio del grupo de WhatsApp. O si la duda surgió por acá, pues también háganosla saber. Si para eso estamos nosotros acá, para poderles orientar. No sé si hay algún comentario, duda o pregunta, señores. ¿Alguien? ¿Cuál? 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 No, ninguna duda. ¿Cuál? Este. Le voy a compartir, ¿Verdad? El enlace de la presentación de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Para que ustedes puedan ir a ver el video. Este es el enlace para la presentación. ¿Sí? Ahí lo voy a poner al final porque. Y les voy a mandar también el archivo de. A ustedes no les he compartido la guía de macro, ¿Verdad? Les voy a compartir esta guía de macro. Porque algunos me lo estuvieron pidiendo también. Eh. Diciéndome. Profe. Este. Compártanos ahí, ¿Verdad? Eh. La guía para. Eh. Para poder practicar lo que son las macros. ¿Sí? También se lo voy a hacer llegar a. Eh. A WhatsApp. ¿Sí? Esta guía. Practíquenla si pueden. ¿Verdad? Ok. Esta guía es una guía paso a paso. De cómo. Eh. De cómo hacer una. Una macro. Y cómo. Cómo grabarla. Y además de eso. Cómo ejecutarla. ¿Sí? Entonces. Eh. No sé. Si hay alguna. ¿Hay dudas? Damas y caballeros. Bueno. Si no hay dudas. Nos quedamos hasta ahí. Roxy. Todo bien. Gracias. Muy bien. Entonces. Pasa feliz noche. Bendiciones. Y nos vemos el día de mañana. Para finalizar. La semana tres. Pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.